Música Me muteo Si 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 Bueno aquí cerca sale gente Ahorita voy a agarrar un detector Vamos a ir a la antena Primero Que iban a agarrarla ahorita Música Hay gente 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 Por detrás En el 1 Casi me mataron Ese no muere Uno muerto Excelente Yo estoy en toque Hay otro Corre para atrás Hay otro por aquí Está allá abajo Allá abajo contigo ángel Me estoy curando eh ¿Está ahí? Muerto Muerto A ver A ver Me agarró la antena no? No? O no? No 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 ¿Tú cuántas mataste a Pao? Uno, uno Ah, maldito maté a otro El otro está aquí En el 1 Muerte Muerte Perro ¿Viste como le bailé? Apágame curas Ya no tengo curas Aquí allá lo voy a agarrar Y agarra el arma grandote esa Muerte Ven, me bajó toda la placa Eran tres eh No, era... Ese era un solitario Oh sí? El otro era... El otro era un dúo Solo hay un trigo Somos nosotros Voy a ir a la antena Voy a ir a la antena Partan dos Nene, ese güey se me hizo bailar Dije, si no me va a matar ¿Y tú le bailaste a Zapa? El que sale marcado soy yo Que es un draco Queda uno acá En el 1 ¿En el 1? Ajá ¿Quién tiene la caja? ¿Para quién es la caja? Yo, yo, yo Yo la tengo Wow Ayayayay Yo, yo, yo ¿Por qué? Eso es No hay Ángel, mi hijo Está atgate tú en la antena Y ahorita nos dice dónde está muerto no voy a ver otro por ahí estaba dentro de la casa tiene una CBO aquí ¿cuántos hay? ¿dónde hay? ¿cuántos? habla ahora si habla ¿cuántos hay? puta madre habla ángel uno y uno hay uno y uno ok pues no hablas pensé que lo tenía la voz no puede haber tanta gente puede ser un interruptor no puede ser un interruptor no puede ser un interruptor es que se lo agarra oscuras es que se lo agarro la caja nadie trae radio ¿no? Yo no me traje ¿Está la de la antena? Aquí no hay radios Chaves ¿Alguien que vaya a agarrar la antena? Yo ya no puedo Estoy bien lleno Apaga donde estás siguiendo Ahí abajo Abajo tuyo Los vas a encontrar por ahí ¿O pueden estar ahí? ¿Por qué sonaron pájaros? Sí, sí sonaron ¿O pueden estar dentro de la casa? Están en la otra casa ¿Cómo sabes? Ahí es Porque se escucharon los pájaros Quédate tú aquí En la otra casa de ahí Pueden estar ahí Y los dos pueden estar aquí ¿Están ahí o no? Aquí no Van a estar en el segundo piso En la segunda es la otra casa Pueden estar en esa casa Voy, voy, cállate Ahí bombas Ahí bombas Aguanta Quítate Deja, avienta una granada Sí Qué gente Tiene que haber otro Maté a uno No, aquí no No, aquí no hay nadie Esto es de la UCA La caja ya cayó Ahí te voy Ángel Quítate Ángel Coja cosas Los errores Ya no me cabe ya nada Listo Bien, esta arma Está pero bien perra ¿Cuál arma? La que traigo Vaya Tú ve y activa los interruptores El que trae el airdrop Yo No, tú vente por la caja ¿No? ¿Qué es la caja? Ah, pues obvio Es que estoy bien Ya no solo me quedo un espacio Voy a mutear unos segundos ¿Sí? Voy a la caja Bien, ya no solo me llevárselo Yo hubo un espacio Lo queUS gymn� tendríamos ¿Qué es lo que nos queda? Si vamos a mont Zak ¿Quién agarró la interruptora? ¿Quién agarró la interruptora? Yo no. Ay, Ángel. La mejor bailada del siglo me aventé contra una M249. ¿Está abierta o qué? Está abierta y no hay nada. No, también la agarraron a estos vatos. ¿Me lo crees? La mejor bailada que me ha aventado contra una M249. 100 balas. Y me quito apenas el escudo. Y luego no lo podían matar ustedes. Yo baile, baile y ustedes. Estar, estar. Bailando. Dingue su madre. Dije, ah, ya me mato. No, hombre, que me apunto bien. Dije, trrrr, que su madre. Porque era muy malo. Y la neta. Vámonos, Ángel, vámonos para afuera porque no traes... Gira, espérate. Mira, ven, David, ven Correle, pero correle, correle Estate aquí, mira Estate aquí, estate aquí Ahí está, mira, fíjate Ángel, fíjate Ángel Fíjate Ángel, fíjate Ángel, ahí está Se va a asustar, mira Fue la alarma, ¿no? No, no, no Fue el muñequillo que pones Te deja bien pendejo un rato Los puedes matar Ah, vale, vale, el mono ese, ¿no? ¿Qué pasó, Ángel? Ángel, ¿qué pasó? ¿Qué me echaron? ¿Qué me echaron? Nada, ¿qué pasó? Me echaron algo, me asusté ¿Qué pasó? Hijo de esos Ustedes agarraron, me acerqué Con ustedes y vi a algo abajo Hasta que, ¡pau! Los todos me asusté Hijo de su mecha Casi me matan Hijo de eso